Gracias por la cobertura a los compañeros periodistas y lógicamente a los medios que representan. En este caminar, el padre Rogelio Cruz le encabeza esta rueda de prensa y le acompañan algunos abogados y dirigentes comunitarios entre ellos de La Mancha Verde, tanto de Santo Domingo como de otros sitios del país. Bienvenido, adelante del país y de Estados Unidos, La Mancha Verde. Gracias por acompañarnos. Crónica de una muerte anunciada. Una campaña de descrédito se ha montado contra el Rogelio Cruz. Una campaña de descrédito y lamentamos que sean algunos periodistas que se han prestado pues para esto, comerciantes de la comunicación y sobre todo algunos medios también que se han prestado pues para esto, sin haber hecho las investigaciones del lugar. Nosotros hoy estamos aquí precisamente para anunciar y denunciar que la campaña no la van a detener. Vendrán otras cosas. Cosas, yo creo que no pueden ser peores que las que hicieron, pero sí, la campaña no la van a detener. Y quiero que todos lo sepan, el país y el mundo. Bueno, la campaña viene fundamentalmente de las mineras. Falcón de Estratanique, hoy llamada Dominica Alignment. La Barrie Gold y la Gold West en San Juan también. Se reunieron y una de las cosas de los propósitos de esa reunión fue sacar de circulación a Rogelio Cruz de alguna forma. Si no me hemos matado físicamente es en base a descrédito. Por lo a la población, a los medios de comunicación de que está puesta en marcha ya prácticamente otro tipo de descrédito contra el padre Rogelio Cruz, pero el descrédito no es contra el padre Rogelio Cruz, sino que es contra todos aquellos que hemos asumido una posición disidente en esta sociedad, pero con un norte claro de que esto tiene que cambiar y de que este país merece una mejor suerte. De ahí entonces que pedimos y advertimos a la gente del listín diario y a Rudy González que tienen que emitir una disculpa pública porque de lo contrario actuaremos conforme a las leyes dominicanas. Repito, no puede ser lo que sacaron por redacción único y cruzadamente del listín. No. Necesitamos una disculpa pública porque lo que publicaron la Junta Central Electoral y nosotros mismos confirmamos, todos los medios han confirmado que fue mentira y es una difamación y una injuria contra mi persona y contra el trabajo que estamos haciendo. De ahí entonces fue precisamente que pedimos una disculpa pública. De lo contrario estaremos obligados a que esto no se quede así de esta manera porque hoy es por mí y mañana será por cualquiera de ustedes también que arremetan contra ustedes. Es lo primero. Lo segundo, esto es altamente peligroso. Ayer el tema Miranda, estuvimos en Miranda ayer, no ha salido esto, salió mínimamente, pero las autoridades correspondientes han habido tres hechos en Miranda que tienen que ser analizados. El viernes un fuego. El mismo viernes no se dio a conocer, se desplegó un operativo inmenso de el discrim, de expertos en explosivos, porque en Miranda el cuarto elemento era allá sacaron diez bombas, diez bombas de explosivos. Pero la pregunta es, ¿quiénes pusieron esas bombas? ¿Por qué en los alrededores de Miranda? ¿Por qué el operativo del viernes nadie lo dio a conocer? ¿Qué es lo que se está moviendo detrás de todo esto en los momentos actuales? Nosotros estamos haciendo un llamado y ustedes le doy el nombre del coronel García, el coronel García del J1. Fue el que dirigió el operativo allá arriba. Tiene las fotos de las bombas que sacaron, de las diez bombas. La tienen ellos, las diez fotos, las fotos de las diez bombas. Bomba de explosivo, de fuegos artificiales. Pero no eran cualquier bomba. La clasificación nueve, tipo tres, una tipo uno. Por lo tanto, esto, lo que más nos sorprende a nosotros es que no hayan dicho nada a nadie y que esto, si no anuncian ayer, claro, fue una sobrealerta que habían siete camiones en Miranda, que no habían siete camiones en Miranda, esto se desconoce. Hay un plan, hay un proyecto de marcharle a Miranda y recordarle una vez más que Miranda está protegida por una sentencia del Tribunal Constitucional, la 177-13, donde dice que Miranda no puede ser tocada, que Miranda no se puede hacer ningún tipo de trajo. La gente de Falcón de Tartanique, Dominica Lámez, insisten, insisten con acciones concretas de penetrar a esa montaña. Un llamado al pueblo dominicano, un llamado al ministro de defensa, que es el encargado, pues, precisamente de esta montaña, de protesta montaña, pero el encargado número nueve somos nosotros, el pueblo, porque Miranda fue declarado parque nacional por el pueblo. Entonces, toda esta campaña que según se ha denunciado en los medios de comunicación contra usted, ¿se debe a eso? ¿A la protección y a la lucha de usted contra el recurso? Es que yo lo dijeron, lo primero en una reunión, eran tres curas que había que sacar de circulación, Nino Ramos, Rafael Columna, Rogelio Cruz. Nino Ramos está en Puerto Rico en momentos actuales, Columna está un poco enfermo, un servidor. Nosotros hemos estado al frente obedeciendo el mandato del Papa Francisco. Le insisto, el calado alto sí, hay que dedicarse al cuidado de la casa común, desde lo que somos. Y hemos tenido, hemos mantenido, pues, una lucha permanente. La sentencia del tribunal 177 con 13 fue obtenida a través de la fundación Padre Rogelio Cruz. Me obligan a renunciar de la fundación para que la fundación, en este caso, quede en un lisbo, al renunciar de la fundación, porque van dando paso por paso esta gente, y de manera inteligente, al renunciar, al desaparecer la fundación, puede desaparecer la sentencia y tener el camino abierto, pues, para subir allá. La última intervención nuestra fue allá cuando iban a subir, que nos postamos frente a Miranda, y dijimos, por encima de otro cadáver pasan. Vinieron, se reunieron, y un director de medio, de aquí de la ciudad de Santo Domingo, me llamó inmediatamente, fue a la vega, y me advirtió de que ellos, su plan era eliminarme físicamente. Yo fui con el jefe de la policía, y el director de la policía me recibió, pero ni siquiera el teléfono me tomó, por lo tanto no me hizo caso. Y ahí entonces que tuve que recurrir a los organismos internacionales, a alertar sobre la situación de que mi vida corre peligro. ¿De qué director? ¿De qué director? El actual, Ney. ¿De qué director se trata? El actual de la policía, el actual jefe de la policía en momentos actuales. No, nosotros, cualquier mediación que venga de un lado es positiva. Yo lo reconozco. Esto no le hace bien a nadie, menos a la iglesia, menos a la filigresía, a la gente sencilla que confía en nosotros. Y ahí entonces, pues, precisamente que esto no debió llegar aquí. Yo entregué a mi superior unos papeles confidenciales, y él fue el que lo sacó y se lo dio a la prensa. Y él conocía que exacta nacimiento de Jesús Marcos había sido un error de transcripción, porque yo le entregué también a él una certificación de un grupo de la red de abogados católicos que habían investigado y en la junta le habían confirmado esto. Pues, por lo tanto, es un daño que me quieren hacer. ¿Y la denuncia de la mujer, Rogelio? ¿De qué? ¿El padre a quien se le practicó un aborto? ¿Eso fue aparte de los documentos? No, no, yo no. Eso ni siquiera yo me metí con eso. Eso sale, pues, precisamente a raíz de todo esto. Entonces, pues, precisamente eso tendrá que investigar. Eso hay que investigar. El director, Rogelio, ¿cuál fue el director de los medios? Dice que le advirtió y que sucedió allá mismo. Se refiere a un director, pero no dice... No, espérate. ¿De quién hablamos? Espérate. No vamos a ver del medio, ¿no? Uy, oh, esa pregunta. ¿Quiénes habían colocado esas diez tumbas allá en Loma Miranda? ¿Verdad? No hay otra dirección para donde apuntar. Domínguez Calani, la gente de la comunidad. El mismo fuego que ellos provocaron la otra vez. Siguen con la misma intención. La gente, esa gente insiste, insiste. Nosotros tuvimos que parar hace mes y medio. Que iban para arriba. Entonces, estas diez bombas, la dirección hacia donde apuntan es Falcón, Extratanique, y los grupos mineros presentes en el país. Usted ha dicho que podría accionar, en caso de que no se le ofrezca una disculpa pública, de estos medios que dice que difamaron contra usted. En esa dirección, ¿no actuaría usted también en contra de los propios miembros de la iglesia que también se han estado expresando en contra de ustedes? Se está preparando. Se está preparando todo. Si no hay una disculpa pública. Nosotros no queremos llevar hasta la fila. Pero si no hay una disculpa pública, actuaremos. ¿Contra quiénes en este caso? Directamente contra el que sacó los documentos. ¿Y ese fue el autista que sacó los documentos? ¿Por qué el jefe de la autista? ¿Ese es su papel? ¿Y el estilo dice claro? ¿Quién fue el que lo trajo? ¿Por qué lo tiene por usted? Ah, tú eres mala. Es una acción, una verdad tan clara y evidente que no necesitas encontrarse. Y Descartes lo dijo. La duda es el principio del conocimiento. Entonces el próximo plan contra usted, ¿cuál es? Dice que siguen los planes. Sigan los planes. Ahora vienen con cuestiones económicas. Por el tema de la fundación. Y nosotros, gracias a Dios, un centavo que hemos recibido de la fundación, un centavo tenemos registrado. Y tenemos libros así huesos. Nosotros tenemos todos registrados. Ahí es que va a ser bueno, de verdad. ¿Y quién otro es que está dando eso? Falcón de Estartanisque y los grupos de interés. Las mineras del país que tienen un equipo de periodistas pago para ese tipo de acción. Los libros no los conseguirán porque están en mi poder y no los da nadie. Pero los presentaré justo en el momento que tenga que presentarlos. ¿Qué quisiéramos saber entonces el papel del movimiento Marcha Verde? ¿Cuál será esta lucha que está sufriendo el padre? Aquí está una representante de Nueva York, de la Marcha Verde. Mi nombre es Dayanara Borbón. Yo soy activista social allá en Nueva York. Nosotros estamos dándole el seguimiento a todo lo que está aconteciendo, tanto con el padre como con la situación de Loma Miranda. Nosotros ya empezamos un proceso allá en Estados Unidos, en los organismos internacionales, porque la vida del padre de Rogelio entendemos que corre peligro. Entonces empezamos el proceso y desde aquí yo le voy mandando a los muchachos allá documentos y todo lo concerniente al caso del padre de Rogelio Cruz. ¿Pero qué tipo de acciones y cómo se podría gestionar en el sentido de que no continúa ocurriendo esto? Ya los recursos, todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, nosotros lo hemos tocado con un comité que tenemos allá que se llama Loma Miranda. También está Marcha Verde Nueva York y todo este tipo de movimientos sociales. Estamos trabajando todos juntos. Dependiendo de lo que decida el padre Rogelio aquí, nosotros nos vamos con todo el pie apoyando. Ya se comenzó un proceso, entregamos una carta con una documentación para que se comience a hacer una investigación en la ONU, la OEA y las Naciones Unidas, los organismos internacionales. Vean el proceso de investigación. ¿Y no cuestiona usted, en este caso, el papel del criterio del medio ambiente que nos ha empezado? ¿Vemos que esa denuncia grave que usted ha hecho de las bombas que fueron colocadas en una reserva natural? Eso es lo que a nosotros nos extraña. Y ahí por eso nosotros precisamente el papel nuestro. Y la subida nuestra ayer allá. Claro, que yo sé que ayer cuando se dio la voz de alerta que había siete camiones y estaba la gente en medio ambiente. Pero no ha dicho esta voz que es mía. Que se pronuncie. Y que digan. Y que investiguen quiénes la pusieron. Porque fueron manos criminales. ¿Cómo que le llamamos? Sicariato ambiental. Sicariato ambiental. Se llama eso en los momentos actuales. Muchísimas gracias. El tercer encuentro verde que se celebró el domingo que es la zona. En una de sus propuestas se acordó en dicho encuentro apoyar todos los maltratos que vengan contra las militantes de Machiavella. Y el Padre Rogelio es un miembro activo y luchador de este movimiento. Por eso, el movimiento verde está en apoyo en todo lo que venga a favor del Padre Rogelio. Tanto la región sur, la región norte, Santo Domingo. Todo el movimiento y todas las organizaciones del movimiento verde están en apoyo del Padre Rogelio. Queremos pedirle a la congregación salesiana que pida una disculpa pública al país y al Padre Rogelio. Porque todo el país conoce la trayectoria del Padre Rogelio y que ellos se equivocan. Por eso, el pueblo pide una disculpa para que la congregación salesiana pueda salir bien en este caso. Por eso, el movimiento verde apoya, como repito, todo el apoyo masivo al Padre Rogelio. Eso salió, repito, del tercer encuentro verde, del movimiento verde, aprobado masivamente por todos los delegados que estuvieron en ese encuentro del país. Apoyo masivo al Padre Rogelio. Bien, Padre, buenos días. Hola. Llegamos un poquito más atrasados. Sí, porque los periodistas nunca llegan a estar. No, no. Se retrasan. Imposible. Un poco atrasados. Estamos listos, tienen días. Sí. Claro, mi amor. Padre, ¿ustedes están conscientes de que las críticas y las situaciones se acaban de decir algo así? Póngase de acuerdo, mis hijos. Póngase de acuerdo, mis hijos, regresamos a la presa con ustedes. Póngase de acuerdo, mis hijos, regresamos a la presa con ustedes. Porque son poderosos. Son sectores de poder. Son los sectores de la minera presente en República Dominicana que han orquestado este plan con un grupo de periodistas al servicio. Pues precisamente, muy pocos periodistas al servicio, pues precisamente, de intereses económicos únicos exclusivamente. Y ahí entonces, pues precisamente, que nosotros hoy venimos a dar la voz de alerta de que eso no se va a detener. Y lo conocemos, lo sabemos. La pregunta es clásica de dónde viene. Viene de las mineras. Y viene de sectores de poder. Que, precisamente, se han unido para montar esta campaña de descrédito frente al trabajo. No que Rogelio Cruz viene haciendo lo que venimos haciendo, pues, en beneficio de una mejor nación, de un mejor país. Y sobre todo, pues precisamente, de que las cosas se hagan de manera correcta, pues, en el país. Es lo primero. Pero lo segundo para nosotros, lo segundo para nosotros es fuerte. Estamos anunciando que en Loma Miranda, el viernes pasado, hubo un despliegue de Edith Green y de especialistas en explosivos. Porque Miranda lo tiene, y usted lo puede investigar a llamar, el coronel García del J1. Uno tiene las fotos de 10 bombas de, está bien, eran de explosivos, de fuegos artificiales. Pero eran 10 bombas, que ellos las clasifican 9, tipo 3, una tipo 1. Y la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿qué hacen esas bombas ahí en Loma Miranda? ¿Por qué el fuego en Loma Miranda? ¿Por qué ayer la alarma de 10 camiones, de 7 camiones, pues, allá arriba? ¿Qué es lo que están preparando? ¿Hasta dónde los quieren llevar? ¿Qué es lo que está pasando por el país de San Marino? Y lo tremendo de esto es, que no dijeron nada a la población, el Ministerio de Defensa no dijo nada, el Ministerio de Medio Ambiente no dijo nada tampoco. Entonces, las preguntas que nos estamos haciendo, ¿qué es lo que está pasando allá arriba? ¿Y qué fue lo que pasó el viernes? ¿Y quién colocó las famosas 10 bombas ayer en Loma Miranda? ¿Usted entiende que eso va dirigido a usted? Bueno, lo que están diciendo, lo que están diciendo es, pues, precisamente, que es una forma de distraernos para, precisamente, ellos poder seguir con la campaña del crédito de tipo de cosas y que también es una forma de involucrarnos también a nosotros. Como nos quisieron involucrar en el fuego, pues, también anteriormente. Padre, la Junta Central Electoral dijo que se trató de un error, la comunicación que supuestamente juntaba, que usted tenía un hijo biológico. No, ese medio se ha puesto, los hijos del padre Rojo Cruz. ¿Qué va a pasar ahora? Nosotros, entonces, cuando en un país, cuando en un país, cuando la moral de la tira en el piso, ¿qué dijesen levantar? Eh, claro, nosotros también hay, gracias a Dios, porque la gente entiende, ese documento, un documento de carácter confidencial, que yo se le había entregado a mi superior, como una petición de ellos, para yo poder seguir permaneciendo en la hora. Y él, con lo, pasó ese documento, precisamente, en esos momentos. Nosotros estamos pidiendo a este diario, a Rudy González, una disculpa pública, sino, aquí estamos los abogados que vamos a actuar en ese caso, por una manera legal. Se trató de una disfamación por su lucha con las mineras, usted entiende, y por su negativa, hacer traslada. Ahí están los dos elementos. Sí. Están los dos elementos de que, al yo decir que no voy a Colombia porque tengo un traslado, y ese traslado no reúne la mínima condición, en ese caso, ni siquiera para obrecer, por tres elementos fundamentales. El primer elemento es que mi superior no tiene jurisdicción hasta donde él me manda, tiene jurisdicción aquí solamente en las antiguas. Entonces, pues, por lo tanto, yo tendría que tener una carta que me diga que el superior de allá me va a recibir, y que está, él me ha recibido. Lo segundo, ellos dicen de manera verbal que el curso dura tres meses, pero no está escrito en ningún lado, el curso dura tres meses. Y lo último, es peor todavía. Cuando yo termine el curso, ya que hago, a donde voy, a donde me dirijo, por lo tanto, yo creo que es un libro jurídico, un libro especial, donde real efectivamente no se mueve ningún tipo de condición. Otra carta tendría que decir que el curso termina para tal fecha, y cuando yo termine el curso, regreso y hago tales y tales cosas. Responsabilizamos de esta acción a las mineras presentes en el país. Dijeron que de alguna forma me van a sacar de circulación y a grupos de interés fuertes en este país, pues, precisamente. Y es fruto de nuestro trabajo en beneficio de la gente, de lo menos, de los que menos pueden. Entonces, usted podría emprender acciones legales. Pero acaban de someter a uno porque le dijo una cosa al presidente. Y a mí, de a mí, de a mí no le dijo una cosa, una difamación del puerto de mayo. Y está comprobado que es mentira. ¿Usted sabe que lo conlleva a los tribunales? Sí, lo sabemos. Y sé también lo que es, y sé también lo que es, lo que es una injurión de difamación como la que han hecho con sí. Porque la estoy viviendo en carne propia. ¿Se siente amenazado? Nosotros lo dijimos y fuimos donde el actual director de la policía. Y le dijimos, nuestra vida corre peligro. La gente fue al fondo de Estratanique, la Baric World, la World Quest, se reunieron y dijeron, de alguna forma hay que sacar de circulación al padre Rogelio Cruz. Me recibió el director de la policía, pero no me hizo mucho caso. Porque ni siquiera mi teléfono cogió para ver lo que iba a hacer. Entonces, pues, por lo tanto, frente a esta negativa, nosotros recurrimos a los organismos internacionales. A poner una voz de alerta y comenzamos a entregar los documentos para comenzar a realizar una investigación sobre la denuncia que hemos puesto que nuestra vida corre peligro actualmente en República Dominicana. Cualquier cosa puede pasar. ¿Qué le pide usted a la autoridad? Nada. Que me dejen trabajar. Porque, real, efectivamente, lo que estamos pidiendo es protección. Una institución. Y que nos dejen entrar. Bueno, vamos a hacer allá afuera, que es que se caló. Bueno. Un segundito. Ustedes vinieron a apoyar. Los dominicanos radicados en los Estados Unidos. Ustedes vinieron a apoyar. Ustedes vinieron a apoyar. Ustedes vinieron a apoyar. Ustedes vinieron a apoyar.